Véalas, en frente lo atopé, salir del barrio al mordisco de un trope Uní las fuerzas en creación de élite, con mis viejas marcas saliendo a flote Tiempos que no veía, esas caras tan conocidas Eran las que decían, las que ponen el cuero por tu vida Un día a la vez nada el tiempo, mientras en el viaje pasó constante y lento Un gatillero en el micro violento, lo hago con fundamento y con argumento Los tiburones muerden duro, cada vez que lo hacemos es éxito seguro Gire la ruleta cuando sea su turno, latinos gangsta representan rap Donde corra será seguido, no se le escapa la vida ni se esquiva a tiros En este mundo somos más los que hemos sufrido, entre angustias y drama hemos sonreído Por eso Véalos, miso Que la vida sabe cómo pesan los males, y las estrellas más bellas son las fugaces La banda está inquieta Hoy paso hambre con calor y frío, sufriendo necesidades en el suburbio mío Se lucha con la pobreza en este mundo frío, que no ha tenido todo, la vida le ha sonreído Sonando resistencia, batalla en guerra, buscando soluciones entre ratas y entre gangstas El no tener el diario, servicios se vencieron, aquí el rebusque es como toque bailar en el ruedo Hoy muchos niños sufren el flagelo, cambian su educación por armas de fuego Si allá llueve, acá no es campamiñero, aquí de nuevo en el mundo callejero Pero no somos iguales, pero no somos iguales, una cosa es hablar, otra cosa los tal es tener El firme la dirección, otra cosa es llegar, ejecutar mucho más que planear Creadores de un juego libre subterráneo, Miguel y Alpazoneas Sensaciones de un mundo perverso y frío, vengo a cobrar lo mío Necesidades de todos los días, por ignorancia de los que confías Por ser la espada en la espalda mía, y convertirme en roble era lo que debía Coger la curva 200 por hora, y no mirar atrás cuando te sobran Saber que tienes el don de las ondas, y las puertas grandes abiertas en las sombras Era lo que buscaba, en la vida y no tengo nada Voy detrás de una millonada, soy la banda el guay, corazón de nada Déjalo, piso Que la vida sabe cómo pesan los males, y las estrellas más bellas son las fugaces Déjalo, piso La banda está inquieta Bogotá, Colombia Cariñito Arion Metigna Men in the farm Niki check choppy Ah